Hoy vamos a revisar el artículo de Business Insider, he navegado con todas las compañías de cruceros de Royal Caribbean, cómo elegir la mejor para ti. El grupo Royal Caribbean engloba Royal Caribbean International, Celebrity Cruises y Silver Sea. Las tres marcas se dirigen a clientes diferentes, desde familias con niños pequeños hasta viajeros adinerados de más edad. Así se comparan las líneas de cruceros y cómo elegir la que mejor se adapte a tus necesidades. Bueno, por si no lo sabías, aquí tienes un dato muy importante y es que cuando hablas de Royal Caribbean Group, hablas de estas tres marcas de cruceros. Y a veces han habido personas que me han preguntado que cuál es mejor y qué bueno que hay este artículo para poder analizar porque la respuesta es que no atienden al mismo mercado. No compiten entre sí y no tendría sentido que compitan entre sí, verdad, porque si pertenecen al mismo grupo, no hace mucho sentido que el mismo grupo se ponga a su propia competencia. Entonces vamos a revisar con más detalle a qué mercados objetivos tratan de atender cada una de estas navieras. Probablemente hayas oído hablar de los cruceros de Royal Caribbean, pero quizá no sepas que tiene dos marcas hermanas que no se parecen en casi nada. La empresa matriz de la línea de cruceros Royal Caribbean Group supervisa tres negocios que se dirigen a diferentes segmentos de cruceros. Familias con Royal Caribbean International, Premium con Celebrity Cruises y Ultra Lujo con Silver Sea. He participado en cruceros gratuitos con las tres compañías y déjame decirte que tienen poco en común. Royal Caribbean es como un parque temático en el mar. Celebrity tiene un aire de hotel boutique y Silver Sea tiene resorts flotantes de cinco estrellas. Me encanta esta aclaración. Ok, familias premium y ultra lujo. Creo que es una clasificación que no todo el mundo tiene presente. Y sobre todo esta última parte de acá que dice Royal Caribbean es un parque temático en el mar. Por eso es que Royal Caribbean siempre está con los barcos más grandes, con la mayor cantidad de atracciones, los toboganes, las paredes de escalar, las pistas de patinaje y cosas así. Entonces, por otro lado, tienes a Celebrity, que es una experiencia más premium. Como siempre lo he dicho, es incluso hasta dirigida a un público un poco más adulto y no tanto dirigido a familias, pero sí reciben niños. Quiero que sepas. Entonces, sí tienen su propio programa para niños, pero realmente no es su enfoque principal. Y por supuesto, tenemos Silver Sea también, que como bien dice, pues son resorts flotantes de ultra lujo de cinco estrellas. Pero hay una característica que une al trío, un programa de fidelización. Y esto es súper importante, sobre todo porque la mayoría de personas, el grueso de personas ha navegado con Royal Caribbean, que es como la marca más asequible también en cuanto a precios de las tres. Royal Caribbean Group anunció en 2023 que los viajeros con estatus en una de sus marcas pueden ahora obtener un estatus equivalente en las tres líneas de cruceros. Así pues, si eres un asiduo de Royal Caribbean International, te interesan los cruceros y estás pensando en navegar con Silver Sea o irte de vacaciones con Celebrity, aquí tienes una guía sobre el trío y cómo elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. Royal Caribbean International, la línea de cruceros para familias con niños pequeños. La marca homónima del gigante de los cruceros, posiblemente la más reconocible de esta lista, opera una flota de 28 buques. Siete de ellos son los más grandes del mundo, incluido el Icon of the Seas, con capacidad para 7,600 pasajeros, que la compañía ha descrito repetidamente como el producto más vendido de su historia. Este megabuque de seis meses de antigüedad es quizás el que mejor ejemplifica los aspectos que caracterizan a Royal Caribbean International. Buques gigantescos, un ambiente familiar y unas instalaciones únicas. Cuenta con atracciones como toboganes acuáticos, minigolf, simuladores de surf y zonas de juegos acuáticos para niños. El barco más antiguo de la naviera, el Grandeur of the Seas, ofrece servicios como un rocódromo y un cine al aire libre. En el más nuevo, Utopia of the Seas, los huéspedes disponen de tres toboganes, una pista de patinaje sobre hielo, un minigolf submarino y cinco piscinas. Pero incluso eso queda muy por debajo de Icon, que tiene siete piscinas y un parque acuático con seis toboganes. Vamos a ver qué más. Acá también hay más cosas. La línea de cruceros suele considerarse la marca más asequible de su empresa matriz. Lo que te mencionaba en cuanto a las tres, el tema de precios Royal Caribbean es la más asequible. Desgraciadamente, eso también significa que habrá muchos recargos. Alrededor de la mitad de los restaurantes de los barcos más nuevos y más grandes tienen un coste adicional. Desde restaurantes informales como Johnny Rockets hasta el lujoso Empire Supper Club de 200 dólares por persona. Lo mismo ocurre con algunos de sus servicios, como el circuito de pruebas de agilidad, 49 dólares por persona. Y los bares, por supuesto, que incluyen opciones como camareros robot, un bar deportivo e incluso una sala de karaoke. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa en este punto para revisar las cosas que se han ido mencionando. Bueno, como ya mencioné yo también previamente en el artículo, pues el enfoque de Royal Caribbean es el de las familias, ¿verdad? Con niños pequeños. Esto no significa que si vas en plan de amigos, que si vas en plan soltero o soltera, no puedas ir o solo en plan de ir con tu pareja también, tal vez a celebrar un aniversario. Royal Caribbean es una de las mejores experiencias que puedes tener porque te ofrece bastante, sobre todo cruceros saliendo desde los Estados Unidos, cruceros cortos. No digo que otras líneas de cruceros no las tengan, pero es una de sus fuertes ofrecer cruceros cortos de 3 y 4 noches, que son las opciones que más te recomiendo para que puedas hacer tu primer crucero. Porque está comprobado que para algunas personas puede ser un poco extenso ir tu primera vez a un crucero de 7 noches. Entonces la recomendación es que vivas una experiencia corta. En mi opinión, entre 3 y 4 noches es mejor que escojas la de 4 noches y te voy a explicar por qué. Porque normalmente los itinerarios de crucero de 3 noches te incluyen todos los días una parada en puerto, lo cual es bueno. Pero no te incluye un día de navegación, que eso también forma parte de la experiencia general de los cruceros más extensos. Si te vas a un crucero de 7 noches, vas a tener seguramente días de navegación. Y los días de navegación no son otra cosa que los días en los que no atracas en ningún puerto, sino que estás todo el día en alta mar. Y eso te permite disfrutar de las instalaciones del barco. Porque si llegas a un puerto, la realidad es que vas a tratar de conocer el destino y vas a pasar la mayor parte del día afuera. Y cuando regreses al barco, vas a estar como un poco cansado, cansada. Vas a querer descansar, vas a querer bañarte y probablemente pegarte una siesta. Y con eso de allí, pues no vas a poder aprovechar al máximo todas las instalaciones, porque seamos realistas. En las vacaciones, a veces lo que menos se hace es descansar, ¿no? Y uno regresa necesitando vacaciones de las vacaciones. Entonces, el día de navegación es ese día de relax. Que claro, dependiendo de las instalaciones del barco que hayas escogido, puedes tener muchas actividades para realizar. Pero si te quieres echar en una tumbona o en una perezosa, como también se les conoce, al lado de la piscina o de la alberca, ahí vas a poder disfrutar de relax, el sol y estar en medio del océano, del mar, sin que nadie te moleste. Entonces, es una experiencia también muy buena. Por eso te recomiendo los itinerarios de cuatro noches, porque casi el 100% de itinerarios de cuatro noches te incluye un día de navegación. Entonces, por eso para mí, cuando se trata de cruceros cortos, el de cuatro noches es el ideal, porque te permite vivir en un corto tiempo la experiencia completa de cruceros. Ya si luego te vas a un crucero de siete noches, de nueve noches, de catorce noches, vas a tener ese mix de días de puerto y días de navegación. Pero si es tu primera vez y quieres probar, entonces te recomiendo realmente que busques la experiencia de cuatro noches, que por lo general es saliendo desde los puertos de la Florida, en Estados Unidos, y va a ser de lunes a viernes. Los cruceros de tres noches suelen ser de viernes a lunes. Entonces, no es una regla escrita en piedra, va a depender del itinerario y las ofertas que realmente tenga la línea de cruceros, pero ahí ya te tocará encontrar la que más se ajuste a tu disponibilidad de vacaciones, ¿verdad? Bueno, el tema de las atracciones, esto de aquí lo puedes buscar en otros videos de YouTube, hay recorridos por barcos, vas a poder ver ya con más detalles cómo son estas instalaciones, todo el tema del minigolf, los toboganes, simulador de surf y todas las atracciones que tenga dependiendo del barco. En este caso te sugiero que si vas a buscar videos en YouTube, los busques por el nombre del barco que te interesa y con eso de allí pues ya vas a poder encontrar los distintos recorridos. Hay recorridos, hay personas que han hecho recorridos de 10, 15 minutos, hay personas que han hecho recorridos de una hora y media, prácticamente una producción, una película completa, ¿no? Pero bueno, ahí ya tú tendrás que seleccionar qué video te describe mejor lo que tú estás buscando, ¿no? Así que bueno, vamos a continuar con el artículo. Más allá de los hoteles flotantes, la marca también cuenta con Perfect Day at Coco Cay, su isla privada de 350 millones de dólares, en Las Bahamas. Allí, los viajeros pueden descansar en varias playas, darse un chapuzón en una gran piscina de agua dulce o pagar un suplemento para acceder al parque acuático y a dos clubes de playa privados, uno de ellos exclusivo para adultos. El puerto de Las Bahamas fue exclusivo de Royal Caribbean International durante sus primeros años de funcionamiento, hasta abril cuando Celebrity Cruises anunció que también empezaría a navegar a Coco Cay. A ver, aquí quiero hacer una pequeña aclaración, aquí dice el artículo del puerto de Las Bahamas, pero se refiere realmente a Coco Cay. La isla privada Perfect Day at Coco Cay inicialmente, hasta hace poco, fue de uso exclusivo de Royal Caribbean International. Recientemente, Celebrity Cruises también ha incluido en sus itinerarios esta experiencia. Entonces, es la posibilidad de experimentar el confort, esa experiencia premium de Celebrity, con un poco de la aventura que te ofrece Royal Caribbean en general. Y ojo, en Perfect Day at Coco Cay también hay muchos espacios para solo relax. Entonces, ya va a depender de qué quieres para tus vacaciones, ¿no? Entonces, no asumas que como ya vas una vez a Perfect Day y cosas así, ya dices, ok, destino descartado, ya nunca más voy a escoger un crucero que tenga Perfect Day. Hay tantas cosas que puedes hacer en la isla que seguramente no te va a alcanzar el tiempo para hacerlas en una sola visita. Así que, te lo comento para que no descartes más adelante repetir itinerarios donde Perfect Day esté como opción. Celebrity Cruises. La elección de los viajeros que desean un barco de primera calidad y a la última. A diferencia de Royal Caribbean International, Celebrity Cruises no es conocido por ser un paraíso vacacional para los niños pequeños. Celebrity ofrece clubes infantiles a bordo, pero no esperes ver los toboganes acuáticos y los tío vivos de su marca hermana de gran consumo. Los salones modernos y los jardines de las azoteas de Celebrity están pensados para la generación X. Y esto es algo importantísimo que tienes que tener presente porque aquí empiezas a ver la diferenciación en el target al que busca atender cada una de estas marcas. Los barcos de Celebrity cuentan con espacios modernos y refinados. Y en San, restaurantes que parecen pertenecer a resorts de playa de alta gama. Grandes jardines con jazz en directo y clases de soplado de vidrio. En lugar de bebidas heladas y karaoke, Celebrity tiene bares especializados en martinis, vinos y coctelería. Los barcos más nuevos también tienen la alfombra mágica, un bar móvil suspendido sobre el agua. Entonces, quiero que sepas, voy a aprovechar aquí la imagen, que esta estructura naranja es dicha alfombra mágica, Magic Carpet en inglés. Entonces, lo que sucede es que esta plataforma está en la parte superior del barco y parte de su atractivo es que la descienden a nivel del mar. Entonces, imagínate poder estar teniendo una cena o tomarte un trago a nivel del agua prácticamente. Entonces, es una experiencia definitivamente diferente a la que te ofrecen las otras líneas de cruceros. Algunos de sus restaurantes también son de pago. Eso de los restaurantes de pago lo vas a encontrar en todas las líneas de crucero, incluso las que son fuera del grupo Royal Caribbean. Así que eso ya es un tema general que deberías tener claro. Los barcos más nuevos de la clase Edge de Celebrity tienen al menos 29 bares y restaurantes. Pero si quieres sushi, un festín en un asador o una cena en Le Voyage del famoso chef Daniel Bouloud, perdón la pronunciación, tendrás que pagar más. Fin y al cabo, sigue siendo una marca de Royal Caribbean Group. Es lo que te decía, pero no son solo las marcas de Royal Caribbean Group, son todas las líneas de crucero que tienen restaurantes de pago. Pero que sea una línea de crucero premium no significa que sus barcos sean pequeños. Los últimos y más grandes buques de Celebrity, Celebrity Ascent y Beyond, tienen una capacidad de ocupación doble de 3.260 huéspedes. Es innegablemente más pequeño que los cruceros de más de 5.000 pasajeros de Royal Caribbean International, pero lo suficientemente grande como para transmitir esa sensación de gran barco. Si buscas un barco pequeño e íntimo, Silver Sea es para ti. Bueno, aquí lo que quiero resaltar de la parte de Celebrity que hemos leído es el Target, no es Generación X, incluso más para arriba, ¿verdad? Es una experiencia más premium, viste que es una experiencia un poco más refinada. El enfoque tal vez de las bebidas alcohólicas, de los tragos, son martinis, vinos, cocteles. Es como más elegante, no es el típico ron con cola que uno puede encontrar en los barcos de fiesta. O sea, agua tónica con vodka y cosas así, ya es un trago un poco más diferente, un poquito más elegante. Entonces, ya desde esos pequeños detalles te empiezas a dar cuenta de la experiencia que puedes tratar de obtener a bordo de Celebrity. ¿Ok? Vamos a seguir con Silver Sea. Silver Sea, la elección de los viajeros adinerados que prefieren barcos pequeños y tranquilos y servicios lujosos. Silver Sea es más conocida por sus cruceros de expedición y sus barcos lujosos, el mayor de los cuales solo tiene capacidad para 728 viajeros. La edad media de sus pasajeros también es superior a la de Celebrity y Royal Caribbean, con una media de unos 60 años, según declaró a la prensa Andrea Tonnet, vicepresidenta de Estrategia de Productos de Silver Sea, durante una mesa redonda celebrada en junio. La marca ha empezado a dirigirse a los viajeros más jóvenes con sus últimos buques. Y está funcionando. Silver Nova y Silver Ray han experimentado una afluencia de cruceristas más jóvenes en comparación con los otros 10 barcos de Silver Sea, según declaró recientemente Jason Liberty, presidente y consejero delegado de Royal Caribbean Group, a los analistas. Más jóvenes en el sentido de huéspedes de unos 40 años, según Tonnet. Bueno, aquí quiero parar un rato antes de continuar con el artículo y es para resaltar pues nuevamente los cruceros de expedición. Esto de aquí ya de por sí es una experiencia diferente porque lógicamente, como está diciendo el artículo, son barcos más pequeños y por ende pueden visitar destinos que los barcos más grandes no pueden visitar, ¿no? Entonces eso también es algo que tienes que considerar. Porque si ya eres una persona que ha viajado bastante en crucero, has viajado siempre con Royal Caribbean o con los petidores de Royal Caribbean que tienen buques similares, seguramente estás un poco cansado o cansada de siempre los mismos itinerarios. Y te preguntas, ay, ¿por qué siempre visitan Costa Maya? ¿Por qué siempre visitan Cozumel? ¿Por qué siempre visitan San Juan? Nada en contra de estos destinos, pero son de los típicos destinos que vas a encontrar en los itinerarios del Caribe, por ejemplo. Entonces, si quieres empezar a visitar nuevos destinos y llegar a lugares donde normalmente no puedes llegar, entonces tienes que empezar a considerar otro tipo de crucero. No te puedes quedar siempre en los mismos porque por la capacidad, por el tamaño del barco, no hay la profundidad suficiente en algunos puertos como para que esos barcos puedan atracar o puedan llegar a anclar cerca del puerto, ¿no? Entonces, eso de allí va a influir en los itinerarios que están disponibles. Entonces, como te digo, el tema de expedición te va a permitir descubrir nuevos destinos y, por supuesto, al tener menos capacidad de personas, 728 en el ejemplo que estamos viendo, eso también va a hacer que la experiencia sea más íntima. Y ya de por sí también ya te está dando el dato de la media de edad de 60 años. Entonces, si estás pensando en que quieres un crucero donde no hayan tantos niños porque tú ya tienes cerca de 50, 60, 70 años, entonces también tienes que fijarte en estos detalles porque, lógicamente, va a influir. Ya sabes que Royal Caribbean, las familias, o sea, niños, ese es el enfoque. Los toboganes, el minigolf, las paredes de escalar. Celebrity, sí, también tienen programas para niños, pero no están tan enfocados en ellos. Y este de acá, incluso te diría, ya es hasta un poco más exclusiva por el simple hecho de que el precio es un factor que, lógicamente, pues, incluye o excluye, ¿verdad? Precisamente de ahí el tema de la exclusividad, ¿no? Entonces, son cruceros mucho más caros en general que los de Celebrity y, por supuesto, que los de Royal. Entonces, eso es algo que tienes que tener presente al momento de estar presupuestando y planificando tu viaje en crucero. Y recuerda que si necesitas ayuda planificando tu viaje en crucero, en la descripción de este video puedes encontrar el planificador de cruceros inteligentes, que es una guía, básicamente, en la cual vas a encontrar todos los pasos súper detallados para que puedas planificar de la mejor manera tu crucero y que no se te escape absolutamente nada. Tengo varias checklists ahí detalladas para que no se te olvide nada en cuanto a artículos y ropa y cosas que tienes que llevar a tu crucero. Así que, échale un ojo a la información en la descripción. ¿Ok? Bueno, continuamos con el artículo. Si Celebrity tiene unos servicios mínimos orientados a los niños, Silver Sea no tiene ninguno. Fíjate, algo que hablábamos. O sea, quiero una experiencia de solo adultos. Tienes que considerar esto, pero también tienes que considerar el precio. Entonces, no es solo de que quiero el crucero más barato y no quiero que hayan niños. Hay más cosas que tenemos que ver, ¿no? En su lugar, se inclina más hacia el estilo de Celebrity centrado en salones y restaurantes relajantes y de alta gama. Pero a diferencia de la decoración contemporánea y colorista de su homólogo Premium, los últimos barcos de Silver Sea tienen un aspecto más sobrio. Piensa en un lujo silencioso, con espacios luminosos y elegantes y un énfasis especial en las buenas bebidas y la comida. Al igual que otras líneas de crucero de lujo, Silver Sea ofrece paquetes con todo incluido que incluyen vuelos y excursiones. Y a diferencia de sus marcas hermanas, ninguno de los camarotes de Silver Sea es interior y sin ventanas. En cambio, todos tienen vistas o incluso balcones y un mayordomo que puede ayudarte con tareas como hacer el equipaje y reservar restaurantes a bordo. Esto, por supuesto, también influye directamente en el precio que vas a tener que pagar para poder reservar un camarote, ¿no? Por eso también es más lujo, ultra lujo, mejor dicho. Y por eso el precio es más elevado, ¿no? También es la única línea de cruceros con SALT, acrónimo inglés de sabor a mar y tierra. Eso no lo había escuchado, debo reconocer que no lo sé todo, entonces esto también es algo nuevo para mí. El programa lanzado hace tres años convierte sus buques pequeños en cruceros centrados en la gastronomía local. Esto podría incluir excursiones en tierra orientadas a la comida, clases de cocina a bordo, restaurantes con menús que rotan según el puerto y bares que ofrecen licores e ingredientes regionales. Súper interesante. Esta parte, como te decía, no la conocía. Además, es la única línea del Grupo Royal Caribbean con servicio de spa y bebidas de cortesía. Incluso, las comidas gratuitas son de alto nivel, desde un restaurante con jazz en directo hasta servicio de habitaciones con caviar y foyer grass sin cargo. Nuevamente, me disculpo por la pronunciación. En lugar de un puesto de pizzas para llevar, Silver Sea tiene un restaurante al aire libre. Y en lugar de un Starbucks a bordo, como algunos de los barcos de Royal Caribbean, Silver Sea tiene una cafetería con tés y cafés TWG. Sin embargo, no todo es gratis. Al igual que sus marcas hermanas, algunos de sus restaurantes, como los franceses y japoneses, son de pago. Estas prestaciones de gama alta van acompañadas de tarifas comparativamente elevadas. El crucero de una semana menos caro de Silver Sea en 2025 cuesta a partir de $2,800 dólares por persona. Un precio elevado si lo comparamos con los cruceros de 7 noches más baratos de Royal Caribbean y Celebrity para el próximo año, que cuestan $804 y $641 dólares por persona respectivamente. Aquí lo que te quiero decir es que siempre que se hablen de precios, recuerda que va a influir mucho la disponibilidad, va a influir la cantidad de personas, va a influir la fecha en la que estés tratando de reservar. Entonces, no tomes estos datos como ¿Dónde está el crucero de Royal de $641 dólares que decía el artículo de Esteban? No, no lo tomes así, por favor. Siempre recuerda que son precios referenciales y que muchos factores afectan estos precios. Pero sí son reales. O sea, sí se puede encontrar alrededor de estos números. ¿Ok? Dejando a un lado los precios, Royal Caribbean debería ser tu primera opción si tu prioridad de vacaciones es mantener a los niños entretenidos y felices. Si quieres mantener la sensación de gran barco pero prefieres un ambiente más moderno, Celebrity es tu mejor opción. Pero, si lo único que te importa es la relajación, los mimos y el caviar, elige Silver Sea. El ambiente menos orientado a los niños te proporcionará la tranquilidad que buscas. Bueno, tengo que decir que estoy altamente satisfecho con este artículo. Me parece una explicación súper clara de estas tres líneas de crucero del grupo Royal Caribbean. Y creo que, y espero que realmente te sirva bastante para tomar una decisión. Y sobre todo que también espero haber podido ayudarte a ampliar un poquito el conocimiento, el contexto. Sobre todo, más que nada, saber que estas tres marcas no son competencia entre sí, pertenecen a un solo grupo y que atienden a distintos mercados con distintas ofertas, lógicamente. También, una de las cosas que espero que te haya servido es el hecho de que si estás buscando nuevos itinerarios, nuevas experiencias, nuevos destinos, vas a tener que entonces buscar en distintos tipos de cruceros. No puedes esperar encontrar en Royal Caribbean cosas tan distintas a las actuales porque simplemente no es el foco. Entonces, a lo mejor te conviene migrar a Celebrity o migrar a Silver Sea. Y recuerda lo primero que vimos en el artículo. Puedes hacer un status match. Puedes pedir que te igualen tu status de lealtad si es que tienes en alguna de estas líneas y puedes aprovechar los beneficios en otra de las mismas líneas del grupo Royal Caribbean. Así que déjame saber qué opinas de este comentario en la sección de este artículo en la sección de los comentarios y si te pareció interesante esta información. Y quieres más información sobre el viaje en crucero, te sugiero que veas este video.